El derecho de vivir Los dirigentes de los sindicatos de Codelco, Chiquicamata, llamamos a nuestros socios a no venir a comprar al Home Center. Home Center es un empleador abusivo que tiene el sindicato más grande de Chile, su mayoría mujeres, jefas de hogar y las maltrata. En Calama particularmente el gerente las ha insultado, intentó agredirla y hasta atropellarla. Llamamos a Home Center que así como son solidarios para la tele, con la teletón, se pongan con sus trabajadores y dejen de explotar a mujeres, jefas de hogares y a hombres intereses. Basta de abuso, no venga a comprar a Home Center. Los dirigentes de Chiquicamata respaldamos a los trabajadores de este sindicato. Mujeres de Chile, todas las mujeres estamos dando la lucha por un sueldo digno. No estamos pidiendo que se nos regale, ni que se nos dé nada. Es un derecho adquirido, un derecho que nos hemos ganado, muchos por años de esfuerzo, muchos por años de trabajo que les hemos dado a esta empresa. Yo quiero felicitar a todos los trabajadores y trabajadores que están en esta huelga por su valentía, por su valentía en contra de esta administración, de esta gerencia prepotente, violenta, en donde efectivamente están siendo vulnerados sus derechos, ya que lamentablemente, como tú lo haces mención, han sido agredidos físicamente y psicológicamente. Yo creo que Sodima ha sido, por años, el símbolo casi que identifica a los chilenos en teletónico. Hoy día creo que Sodima es la vergüenza de Chile. Lo que sucede es que aquí en Calama no se puede vivir con un sueldo mínimo de 270 mil pesos, y esas cosas aquí en Sodima ocurren. Es una empresa multitransacional, donde tiene todos sus gananciales. Aquí yo creo que es la ciudad de Calama donde está el pic de esta gran empresa. Entonces, creemos que nosotros no nos podemos alejar. El actuar del gerente en contra de su personal es un actuar que sobrepasa todos los límites. Nosotros somos dignos de poder trabajar. Queremos un sueldo justo. Nosotros valemos. Nuestro trabajo vale. Y el reajuste que se nos da no tiene que ser una limosna, sino que más bien la injusticia. Nosotros estamos pidiendo lo que en justicia se nos tiene que hacer. Muchos sacan unos videos que son mentirosos. Y la gente les oye, la verdad, que esforzada. Un sindicato que prácticamente el 80% son mujeres. Son dueñas de casa, son mamá, son esposa y más encima trabajadora. Yo llamo a los compañeros, llamo a la ciudadanía en general a no comprar nunca más en Sodima, mientras no rectifiquen su posición frente a los trabajadores. De verdad que llamamos, hacemos un llamado como dirigentes sindicales de Chucky de Mata a todos los trabajadores de la división a que no compren ni un puto peso en esta tienda de Calama, porque es la única manera que nosotros podemos cambiar el giro y el apoyo a la gente que lo necesita hoy en día. Si los trabajadores a nivel nacional se están movilizando, es por algo. Es porque ellos están peleando por sus sueldos dignos. Hoy día, en Calama, específicamente, es una ciudad muy cara. Y los sueldos que hoy día se están entregando acá en Sodima no le alcanzan a las familias. Destacar a las familias enteras que están acá, niños, niñas, y el gerente prepotentemente tirándole los camiones, eso no se lo vamos a permitir, señor. Nosotros los dirigentes de Chucky de Mata fuimos elegidos por nuestra base, por los trabajadores y defendemos a los trabajadores. Y hoy día estamos con los trabajadores de Sodima también, que iban necesitando un respaldo. Y acá estamos. No nos merecemos el maltrato, ni las burlas que nos hacen al subir los videos, la mesa directiva de Home Center, ofreciendo y diciendo que somos, poco menos, lloramos de lleno. No es así la realidad. Acá la realidad es otra. Y la realidad de Calama es más dura. Se siente, se escucha, arriba los que luchan. Se siente, se escucha, arriba los que luchan. Se siente, se escucha, arriba los que luchan. Se siente, se escucha, arriba los que luchan.